¿Qué Cristiano Ronaldo, qué William Levy? Tienen que ver las abdominales de un famoso que le va a dejar así, con la boca abierta. Otra famosa también se comprometió el día de anoche. Y bueno, para los que estaban preocupados por Cristiano de la Fuente, ya está recuperadito. Vamos a ver. Y bien chavocho, dijeran ustedes. Bueno, eso lo he visto. Muchas felicidades a la actriz Adriana Louvier, quien luego de casi 10 años se ha comprometido con su novio, el modelo brasileño Carlos Salas. Pedro Moreno dejó a sus fans boquiabiertos al mostrar esta serie de fotos en donde se le ve que tiene muy bien definidos sus abdominales y que ha estado dándole duro al gimnasio. Maribel Guardia prepara grandes proyectos musicales. Ella misma nos cuenta de qué se trata. Voy a grabar mi disco con banda, me voy para Sinaloa a grabar. Así que un beso para Sinaloa. Yo creo que el mes que viene, si Dios quiere, ya estaremos grabando. Ya te invitaré. Y muy emocionada de grabar nuevamente con la banda, que hace muchos años hice un disco justamente con Joan, con puros temas de Joan. Y ese disco no salió en México, salió en Estados Unidos. Pero bueno, feliz, porque la banda, la alegría que tiene la banda es increíble. Tras estar un poco alejado del ojo público, un muy sonriente David Bisbal reapareció en las redes sociales acompañado de su familia. Otro que se dejó apapachar por su familia fue Larry Hernández, quien así recibió dos besos de su pareja Kenia y su tía Cirila. ¡Suscríbete al canal!